No sé cómo quiero y nadie podrá decirme que cambié Nunca pensé en escaparme, ni cuestionar si yo estaba mal Hoy siento que vivo libre, no tengo a quien mentirte Qué bien se siente decirte, que amo lo que soy y siento And I feel like I'm living my dream alive I feel so hard, just wanna make it mine I feel so fine, just wanna show you that I'm not feel so hard So turn the music up And I feel like I'm living my dream alive I feel so hard, just wanna make it mine And I feel so fine, just wanna show you that I'm not feel so hard So turn the music up May it all go, you made me feel so fierce You made me feel so fierce Hey, Oh no, you made me feel so fierce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!